Rocío Oliva Rocío Oliva, sobre su relación con Diego Maradona, ya cerré la puerta. . La rubia contó detalles de su nueva vida tras la separación del exfutbolista y reveló que sigue viviendo en una casa propiedad del 10 junto a su mamá. Su palabra, en la nota. . La separación de Diego Maradona y Rocío Oliva fue sorpresiva y definitiva. . El exfutbolista y la rubia confirmaron que ya no están juntos y que ya querían hacerlo desde Navidad. . 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 Sobre si vivió alguna situación de violencia física en manos del futbolista, Oliva contó que por su carácter no se dejaría pegar. Si eso pasa, lo diría o no lo permitiría. No me quedaría quieta, finalizó. La madre de Rocío Oliva quiere que su hija vuelva con Maradona. Esta vez es definitiva, la decisión la tomé yo, aseguró Rocío aunque su mamá no está de acuerdo con la decisión. Hace unos días se confirmó la separación de Diego Maradona y Rocío Oliva, y se desató una batalla entre ambos que seguramente terminará con abogados y litigio de por medio. Esta vez es definitiva, la decisión la tomé yo, aseguró ella a la revista Gente. Sin embargo, según dijeron en el programa Confrontados, Mónica, la mamá de Rocío, no está de acuerdo con su hija y no ve con buenos ojos la ruptura. Ella sería la única que mantiene diálogo con Maradona y quiere que vuelvan a estar juntos. ¿Qué es la razón de que Mónica teme quedarse sin la casa en la que vive? Ella y otros miembros de la familia Oliva ocupan una vivienda en Bella Vista que, según dijo el jueves Maradona, está a nombre de él. Por eso, de concretarse la separación, y todo indica que así será, la familia Oliva deberá abandonar la casa cuando llegue el momento. Verónica Ojeda y Dieguito Fernando viajarán a México con Diego Maradona. Así lo confirmó Jorge Rial en Intrusos, donde reveló que el 10 volverá a Sinaloa a retomar sus actividades como director técnico pero que esta vez no irá solo. Diego Maradona sorprendió hace unos días al reencontrarse con su hijo Dieguito Fernando después de varios meses sin verlo. Verónica Ojeda acompañó a su hijo a ver al ex futbolista y los rumores de una posible reconciliación entre el 10 y su ex estuvieron a la orden del día. No obstante, parece que los rumores tenían sus fundamentos. ¿Qué es el jueves Maradona? 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 Su hijo y ella viajaría con el nene el próximo jueves a México, para acompañar al director técnico de Dorados de Sinaloa. ¿Qué es el jueves Maradona? Diego Maradona va a México, pero no se va solo, se va con Verónica y con Dieguito Fernando. Ya están conviviendo. ¿Qué es el jueves Maradona? ¿Qué es el jueves Maradona? Ahora es imposible comunicarse con ella, alguien me dijo que su teléfono está en manos de él, comenzó diciendo Rial. ¿Qué es el jueves Maradona? ¿Qué es el jueves Maradona? Está jugando con Diego Fernando, muy metido con el nene. Están arreglando todo y si están los papeles, se van todos juntos a México. Luego, el conductor amplió la información y contó que la primera vez que la ex profesora de educación física se había quedado a dormir con él fue el sábado pasado, cuando a él lo operaron. ¿Qué es el jueves Maradona? ¿Qué es el jueves Maradona? Asimismo, esa noche habría sido la primera vez que ella le pudo contar a Maradona el problema que tiene su hijo. ¿Qué es el jueves Maradona? El ex futbolista confirmó días atrás su separación de Rocío Oliva y negó un acercamiento con Ojeda. ¿Qué es el jueves Maradona? Me he comido varias minas, pero hoy, Verónica es la madre de mi hijo, está acá como eso, la relación murió, había dicho el entrenador. . Sin embargo, en diálogo con Real, el 10 no había desestimado la posibilidad de irse a vivir con su ex y su hijo menor a Sinaloa. . Verónica tiene que quedarse acá, en Argentina, para cuidar a Dieguito, y que haga sus tratamientos. Pero eso no quiere decir que dentro de un mes y medio él diga que quiere ver al padre. . ¿Vos te crees que algún piojo resucitado me va a poder frenar a que yo me lleve a Verónica, a mi hijo y a la fisioterapeuta a México?. . . . . . . . . Maradona, Verónica Ojeda y Dieguito Fernando, más unidos que nunca, se instalarán el jueves en tierra azteca. . 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 La relación murió. El 10 está contento con su nueva vida junto a su hijo menor. Están arreglando todo y si todo marcha buen, se irán juntos a México. ¿Qué pasa si el nene continúa su tratamiento fonoaudiológico? Pero eso no quiere decir que dentro de un mes y medio él diga que quiere ver al padre. ¿Vos te crees que algún piojo resucitado me va a poder frenar a que yo me lleve a Verónica, a mi hijo y a la fisioterapeuta a México? ¿Qué pasa si el nene continúa su tratamiento fonoaudiológico? También estaría la chance de que madre e hijo, estando en el país azteca, viajen a Estados Unidos para ver a algún especialista. Recordemos que el 10 no puede entrar al país gobernado por Trump. Recordemos que el 10 no puede entrar en 2020. ... Gracias por ver el video.